Me encantan sus manos. Yo creo que ustedes, siendo grandes actrices, conocen muy bien expresión corporal, sienten a veces con el corazón, a veces sienten con el tacto. Vamos a jugar algo bien divertido que se llama Siente y Adivina. ¿Órale? Ok. Esto es Siente y Adivina. ¡Ay, güey! Siente y adivina. Muy bien, pues estamos listos para jugar Siente y Adivina. Vamos a ver qué tal lo hacen, Miguel Pano. ¿Ok? ¿No pueden ver, muchachas? ¿Están listas? No, no puedo ver. Natalia, no estás viendo, ¿verdad? Vamos a ver qué tan sensibles son sus manos, ¿ok? El primero. Uno, nada más. ¿Hay algún animal? No. No, nada vivo. Nada vivo. ¿Y con tu manita? Puedes tocar tantito. Con cariño. Eso. Eww. 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 No lo hagas. Ay, ya me imagino. ¿Siempre haces eso? Ay, estoy caliente. ¿Pero qué te imaginas? No sé. Así como casada. Como camote, pero que lo... No sé. Como camote. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ah, camote es una papa. ¿Esto va a ser para Natalia? ¿Batata? ¿Scratch? No sé. Miren. Awww. Así. Cosita linda. Ok. Con las dos manos, Natalia. Eso. Más arriba. Ok. Ay, caray. ¿Qué pasó? ¿Se espantó? Ay, caray. Es una araña, como un plástico. ¿Una araña? Está lleno de bolitas. Ah, caray. ¿Esos son pelos? No, no sé qué es. Si es casada, si es casada. ¿Sabes qué es o no, Natalia? No, no sé. Ok, no sabe qué es. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. Natalia, préstame un dedo con cariñito. A ver. Estira el dedo. Estira el dedo. ¿Qué es? Es asqueroso. No, olvídalo. Natalia, préstame tu mano. Pero si ya lo tocó. Nada más para que tú sientas. A ver. Sí. Sí. ¿Supiste qué era? ¿Como melón? Papá. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Es agüita. Uuuuh. 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 ¿Qué asco? Es antiséptico. Es antiséptico Huele a cloro ¿Cloro? ¿Es tequila? Es tequila Quítense los antifacios Miren su tequila Huele a alcohol Es para las manos Huele a alcohol Amigos, esto fue Siente y adivina Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó Qué bueno Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!